El haggis o embutido de vísceras de cordero es un platillo muy común en Escocia pero bastante excéntrico para gran parte del resto del mundo. Como su nombre lo indica, este plato consta de las partes internas del cordero, tales como el corazón, el hígado o los pulmones. Estos son mezclados con cebolla, avena, cebo y sazonados con sal y diferentes especias. Todo esto se cocina pero, para aumentar la extravagancia del plato, se hace y suele servir aún dentro del estómago del cordero. Así pues, este platillo no solo tiene origen en Escocia, sino que es incluso considerado como la comida nacional. Todo gracias a un poeta escocés, Robert Barnes, quien escribió un famoso poema titulado, Dirigido a un haggis.